¿Qué tal Emiliano? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Nacho? Buenas tardes. Un saludo hoy para todos. Bueno, estaba mirando acá la tabla de la zona 4. 12 unidades tiene Juventud Antoniana, Unión Conquíja 19, Puntero, y Gimnasia de Salta con 16. ¿No están tan lejos al final? No, viéndolo así no, pasa que dejamos pasar, bueno, ayer perdimos de local en un partido clave para nosotros, que si lo ganábamos frente al puntero quedábamos ahí a un punto y quedábamos todos muy cerca, siendo que quedábamos libres ahora la semana que viene nosotros. Esa era la cuenta que hacíamos y ya encarábamos las últimas dos fechas como para poder encaminarnos a la clasificación, pero bueno, la verdad que no esperábamos el cachetazo de ayer y no pudimos ganar de local. Y eso fue lo que ahora nos tiene en duda. ¿Cómo es trabajar con JJ López? La verdad que antes que nada es una excelente persona, no solamente trabajo con él, sino vivo con él, así que te diría que es un... lo que primero rescato es que es un tipo excelente, con una humildad que no muchos tienen y que te da en lo laboral, te da mucha libertad de trabajo, te aporta mucha experiencia porque es una persona muy abierta en la cual te va dando consejos permanentemente. Es un tipo que toma, siendo que soy mucho más joven que él y tengo mucha menos experiencia que él, obviamente, me escucha mucho y bueno, la verdad que es un gusto para mí estar trabajando con él. Y vos, teniendo en cuenta que un tipo de experiencia como JJ López, además de dejarte dar consejos, en el partido de ayer puede ser que te dé a veces libre para aconsejar a los jugadores o no, en ese caso no te metés. Mirá, las primeras charlas que tuvimos yo lo que le dije es que a mí no me gusta opinar, si no me preguntan no me gusta meterme en todo lo que es la parte táctica y futbolística exclusivamente, no me gusta. De hecho, mis charlas con los jugadores previo a cada entrenamiento, cuando damos las buenas tardes, los buenos días en cada entrenamiento, solamente hablo del trabajo que, me gusta hablar del trabajo que vamos a hacer ese día, de qué es lo que hay que mejorar o falencias que veamos que haya que trabajar, pero no me gusta meterme, no lo he hecho con ningún cuerpo técnico, pero en este caso, y por ahí pasa también porque se ve una situación de, al estar viviendo juntos con él y con el ayudante de campo, nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana todos los días, porque es un tipo obsesivo de mirar video de los rivales, mirar video nuestro, los vemos dos o tres veces por semana, se habla de los trabajos, entonces nos tienen, como te digo, así literal, hasta las 3 de la mañana mirando video y hablando de fútbol, así que me ha dado participación y sí, opino, pero porque me lo preguntan, me piden opinión como parte del cuerpo técnico, pero más que eso no, no me gusta meterme a mí. Y hablando de, bueno, lo tenés a JJ López, y siempre uno le gustó preguntar el partido de River en aquel momento cuando se fue al descenso con Belgrano, ¿te animaste a preguntarle algo o directamente ni siquiera le preguntaste? No, la verdad que no, en ese sentido no me gusta, entiendo que debe ser un tema, o entendía que era un tema muy incómodo para él y nunca tuve en mente, bueno, el día que lo vea le voy a preguntar, y eso que soy hincha de River hoy en día, por ahí no tan fanático como en otras oportunidades, pero por ahí en otro momento hubiese pensado que sí se lo hubiese preguntado, pero espontáneamente cuando nos encontramos en Aeroparque, que nos conocimos, si bien habíamos hablado por teléfono varias veces antes de juntarnos a trabajar juntos, cuando nos encontramos en Aeroparque, ya el primer día antes de viajar, solo salió el tema, salió el tema de que es un tipo que desdramatiza totalmente, no esconde nada, y después, bueno, ya en la convivencia me he enterado de muchas internas y cosas que, al ser un tipo de códigos y tan buena gente, obviamente nunca salió a hablar ni a dar excusas, pero él fue el último eslabón de la cadena, digamos. Ah, sí, sí, obviamente. Terminó asumiendo todo, pero creo que, si no me equivoco, salió tercero, River en ese torneo, o sea, tenía que salir campeón para no descender, era una cosa así, o para no ir a una promoción. Ah, entonces, bueno, hay muchas cosas que han pasado y que el tipo se las quedó para él y, de hecho, cuando alguien me pasa en Salta a diario, nosotros no mucho, obviamente, no hay en Salta y en taxi o lo cruza la gente, se para, y no son más que palabras de elogio para saludarlo por lo que ha sido como jugador y el mismo hincha de River le dice, JJ, usted no ha tenido nada que ver en lo que pasó, o sea, la gente no come vidrio, saben que, si bien tuvo su cuota de responsabilidad como todo, pero no fue el culpable. No, obviamente, tuvo que ver también el tema económico en aquel momento con Pasarela y, bueno, todo fue de arriba para abajo fue. Por supuesto, por supuesto, tengamos en cuenta también y, obviamente, fue algo público, el hecho de que Pasarela se peleó con, fue y se peleó con Grondona y a partir de ahí también el tema de los arbitrajes fueron bastante polémicos, no digo que, o no opino que se haya defendido por eso, fue un cúmulo de cosas, River estaba mal en todo sentido, venía de una década o de una dirigencia muy mala como la de Aguilar, todo contaba, obviamente, no por ello, y había, faltaba, había mucha deficiencia en River. He estado en charlas con Matías Almeida también, donde ha comentado que también cuando él fue a River no había ni pelota, o sea, hasta ponían materiales ellos por el momento. Entonces, en River sucedieron muchas cosas malas que me parece que llevaron ahí al fatídico momento ese y, bueno, después de ahí en mayo, cuando empezaron a hacer las cosas serias, ya los resultados empezaron a ver de otra manera. Y te saco un poco de la actualidad de River y de Juventud Antonio de Salta y te hablo de tu profesión en sí. Últimamente se está viendo muchas lesiones en casos Boca, River, bueno, y todo el fútbol argentino. ¿A qué le atribuís a eso? Y mirá, yo creo que lo puede decir cualquiera, es multifactorial en realidad, ¿no? Nunca hay una explicación certera sobre una lesión. Yo lo que veo, y lo veo mirando fútbol por tele o mirando los partidos en vivo de la categoría que me toca hoy en día estar, o bueno, o el año pasado en la Nación, inclusive, me parece que se entrena, o sea, se juega muy al límite, entonces se debe entrenar al límite también. Hoy en día no existen ya casi los entrenamientos livianos, salvo, bueno, un día antes o dos días antes del partido donde ya bajas carga, pero se entrena muy al límite, por momentos, me puede pasar a mí o le puede pasar a cualquiera, hay una aplicación de cargas que no es la correcta porque no hay, es muy difícil, o sea, el tema de la preparación física no tenés, no es que vos lees un libro donde dice, bueno, tenés que hacer, por decirte una cosa, para trabajar potencia, tiene una sentadilla, se trabaja con cuántos kilos, hay mucho, o sea, mucho de indagar y de ver y de sentido común y de, viste, el tema de acumulación de carga, de si jugaste con barro, si quedaste con uno menos y el jugador viene con pretemporal, es muy difícil, entonces vos trabajás con un grupo de 30 jugadores y es muy difícil diferenciar trabajos individuales para todos, lo psicológico, el factor anímico y psicológico también influye, vos fijate, no sé, el caso de Bansioni, que ahí estuve viendo que se desgarró el cuadro y se va ayer, venía de ser expulsado en la Copa Libertadores, ahora se venía un clásico por delante, o sea, la cabeza del jugador andás a ver algún problema familiar, mal descanso, por ahí no alimentación, hay un montón de factores, hay un montón de factores, sí, sí puedo dar, doy fe de que hoy en día se hacen muchísimo más trabajos preventivos y que dan resultado, dan resultado, después lesiones va a seguir habiendo toda la vida, me parece, eso es lo que pienso. No, obviamente, no, porque te preguntaba también por el caso de Boca, que últimamente ahora cambió el preparador físico, que es Valdecantos, y justamente yo lo atribuyo en este caso a la mala preparación física, digo yo, por el tema de que los exige demasiado y puede ser también otra de las cosas que hoy Boca está sufriendo, las lesiones de Catadilla, de Brioni, puede ser eso, el cambio de preparador físico, de un preparador físico, llamado liviano anteriormente y ahora más duro que este. Mirá, hay un refrán que en realidad lo dice mucho J.J. López con los jugadores, que mucho es malo y poco es malo, en todo sentido, o sea, que se entrene poco o muy liviano es malo y que se entrene extremadamente, una cosa es entrenar, que los entrenamientos sean intensos, pero bueno, ahí tenés para trabajar también con las cantidades, o sea, vos podés dar una calidad de entrenamiento y lo compensás con la cantidad, eso es algo a tener muy en cuenta. Mirá, me han pasado, el caso personal ahora, es la primera vez que me pasa de agarrar, pongo mi caso, de agarrar un plantel que ya venía con una pretemporada con otros colegas y bueno, empezás a indagar, a ver cómo están y bueno, en este caso, el plantel ha hablado de como que la pretemporada no ha sido buena y no se entrenaba muy fuerte y todo, y nosotros cuando llegamos, las dos primeras semanas, nosotros trabajamos muy fuerte también, hicimos unos cuantos dobles turnos y los jugadores aparecieron con algún dolor muscular, por suerte no tuvimos lesiones y yo trabajo mucho, todas las semanas hago dos sesiones de trabajo preventivo mínimo. Eso, como te dije, contribuye con algo, pero bueno, sí, el cambio se siente, el cambio se siente, pero bueno, está por ahí en el preparador físico, yo no sé la interna de Boca con el preparador físico anterior ni con Valdecanto, pero está en uno en ver, me pasó que cuando empecé a escuchar que ya había jugadores que tenían dolores que hacía rato no tenían, bueno, empezamos a sacar el pie del acelerador como para que nos lleguen bien a los partidos y no tener lesionados y por suerte hasta el momento no he tenido, no hemos tenido lesionados. Llevamos dos meses ya allá y esta semana nos tocó jugar tres partidos nosotros, nos tocó jugar en Catamarca con un viaje de por medio, jugamos el clásico con el gimnasio y tiro el miércoles y ayer volvimos a jugar y jugamos prácticamente con el mismo plantel y desde los físicos tuvimos una buena respuesta y no hemos tenido inconveniente, gracias a Dios, de lesiones. Pero viste que eso es una lotería, de un día para el otro se te desgarran cuatro y ya todo el mundo dice que por ahí es mala la preparación física o que el jugador no se cuida, eso va en cada uno, va en cada uno. Hay jugadores, es histórico, que tomaban, que fumaban, que no descansaban y no se lesionaron nunca y tener jugador que se cuida las 24 horas y se vive lesionando, también es así, hay una predisposición genética también eso. Claro, justamente te iba a preguntar el tema de la seguidilla de partidos, entonces es un mito eso, de que si juegas muchos partidos, el jugador después se cansa. No es que sea un mito, yo ahora me sorprendió para bien, como te digo, me baso en lo que fue Antoniana ahora en este momento, nosotros teóricamente agarramos un plantel que no estaba bien en lo físico, nosotros jugamos una o dos fechas y ya tuvimos fecha libre, así que tuvimos 15 días donde se le pidió a la dirigencia, hay un predio muy lindo allá en la Liga Salteña, un hotel donde van todas las delegaciones a concentrar, con una especie de ceiza pero chiquito, muy lindo, y nosotros para esas dos semanas que tuvimos de receso, metimos mucho doble turno, concentramos ahí, y yo hice una especie de ajuste, ¿viste?, físico. Y bueno, pensé que se veía una mejora, pero no pensé que habían mejorado tanto, porque, te digo, se levantaron muy bien estos tres partidos, pero ¿qué pasa?, también va a depender de las posibilidades que tengan, nosotros volvimos el día domingo a la madrugada de Catamarca, ya entrenamos el domingo a la tarde y los concentramos el día lunes, concentramos dos días, entonces los tuvimos a todos descansando, descansando, alimentándose bien, teníamos, es un predio donde teníamos pileta para hacer baños de contraste, o sea, se le dio un trato de primer nivel, que la dirigencia nos lo posibilitó, ¿no?, por medio de Juan. Y lo mismo hicimos después de haber jugado el clásico el día miércoles a la noche, ya el viernes los volvimos a concentrar para jugar recién el domingo, entonces yo creo que si no hubiésemos hecho eso, el jugar es muy difícil, que respete todas las comidas, que respete los horarios de descanso, porque también tienen familia, entonces sus señoras, sus hijos, los demandan, entonces en este caso nos aseguramos la alimentación de todo, el descanso, tenemos, gracias a Dios, buenos kinesiólogos, masajistas, que se encargaron también del tema, yo creo que haciendo los protocolos que se deberían hacer como para una buena recuperación, está científicamente comprobado que el jugador se recupera, ahora si jugás todas las semanas, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, bueno, el desgaste se va a sentir, ayer yo no lo vi, ayer jugamos contra un equipo que venía, con quija venía de estar libre el fin de semana, de tener fecha libre, perdón, el día miércoles, que había jugado el sábado anterior, el viernes, había jugado el viernes anterior y recién volvió a jugar domingo, muchos días después, y nosotros veníamos con muchos partidos encima, y ayer lo terminamos metiendo en un arco, nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles. Después si es mito o no es mito, también va con el resultado, con lo que ves en la cancha, yo ayer no lo vi, ni ayer ni el miércoles en el clásico, porque también tuve un primer tiempo donde gimnasia no se tiraba la pelota afuera porque lo presionamos todo el primer tiempo, pero bueno, son partidos también. Y sacándote un poco de esto, de preparación física y todo, que hoy justamente estaban hablando en Boca, hoy para Juventud Antoniana de Salta, si no clasifica, es un... ¿Cómo se llama? ¿Es no llegar al objetivo o está bien que si no clasifica, por todo lo que pasó, es bastante hasta donde llegó? No, mirá, partamos de la base de que uno ya, por estar en el fútbol ya sabés que es un club grande y que tiene la obligación y la gente empuja para que ascienda todos los años. Este no fue un año donde hay mucha interna dirigencial, hay elecciones ahora en junio, y lo que hizo la dirigencia junto con el cuerpo técnico anterior, este año fue cansado de invertir mucho en planteles y que no les vaya bien, este año fueron más auteros, dejaron jugadores como el Ratón Ibaño, Valborín, jugadores de jerarquía, dejaron 4 o 5, y después trajeron jugadores de por ahí de Argentino B, o sea, no eran... Y es un plantel corto y que no tiene mucha cantidad de jugadores de nivel, esa es la realidad, eso sabíamos a lo que nos disponíamos, pero así todo, van 6.000, 7.000, 8.000 personas a la cancha y que te exigen, te exigen o lo mismo en la calle, te cruzan por el hecho de... Vamos ahí con JJ, que obviamente lo conoce todo el mundo, entonces, que quieren clasificar, que quieren ascender, de hecho, ayer la gente se manifestó, cuando al perder no estaba conforme, o sea que, sí, nosotros no nos podemos lavar las manos y decir no, porque era un plantel que no lo armamos nosotros. Nosotros fuimos, nos hicimos cargo, empezamos muy bien, muy bien habíamos empezado, hasta ponernos... Llegamos y tenía un punto y en 3 fechas, creo, ahí teníamos 11, ya nos habíamos puesto primero, y después, bueno, pasó... Viste, lo trae en el Clásico, no nos cobran un penal evidente y por ahí lo podríamos haber ganado. Ayer, motivo, tuvimos muchas situaciones de gol, no entraba, no entraba, no entraba, y dos veces que le quedó, nos hicieron dos goles, uno en el primer tiempo y uno en el segundo. Y bueno, en el fútbol hay cosas que no se explican. Está el resultado puesto, te llevaste los puntos, los dejaste, y bueno, nosotros, la verdad que estábamos entusiasmados con el hecho de poder clasificar. De hecho, seguimos apuntando a lo mismo. Ahora quedamos libres el fin de semana, y después quedamos fechas más donde queremos ganarla y aunque sea entrar como un mejor tercero. Claro, justamente a Alvarado. Vamos a ganar eso, viste. Lo que pasa es que, bueno, se pone difícil. No, digo que justamente Alvarado también quiere entrar como mejor tercero. Sí, 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 la verdad que... Está peleado. Alvarado tiene un gran plantel, conozco a muchos de ellos, conozco a la mayoría, te diría, y tiene un gran plantel. Cuando empezó, la primera parte que no empezó bien, la verdad que me llamó la atención. Tengo buena referencia del cuerpo técnico, hay un buen plantel, así que... Están haciendo las cosas muy serias de la dirigencia, así que tiene todo, tiene mucha gente. La verdad que está todo dado como para que Alvarado esté peleando. Me parecía muy raro. Y ahora, bueno, pasa que, bueno, esto es así. Cuando por ahí arrancás mal, después no te da el tiempo ni la cantidad de partidos. Pero fíjate que ahora Alvarado ganó tres seguidos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, tres seguidos. Ganó tres partidos seguidos, y claro, va ganando el de abajo, o sea, o el que estaba arriba, y se te siguen alejando. Pero bueno, hay que ganar la mayor cantidad de partidos posible y después esperar. Y yo te soy sincero, me hubiese encantado clasificar primero, pero si tenemos que entrar colgado de la ventana... Sí, está de acuerdo. ¿Cuántas veces el que sale primero invicto se queda en el primer playoff, y el que entró al revés, que entró con lo justo en la última fecha, termina ascendiendo? Nos pasó con Desamparado San Juan, nosotros no con Unión. Teníamos liquidado allá, nos terminaron dando vuelta a la serie y terminó ascendiendo. Y los estaban insultando el primer tiempo, ganábamos dos a cero, y no paraban de insultar a los jugadores. Pasó con Asconsabal el año pasado con Atlético Tucumán, lo mismo. Cuando empatamos en Tucumán, no paraban de insultarlo, a los jugadores lo mismo, y terminó ascendiendo. ¿Viste? Es así el fútbol. Sí, tal cual. Bueno, Milano, la verdad que muchas gracias por estos minutos con Marca Deportiva, y bueno, lo mejor para lo que viene, espero que puedan clasificar segundo, así no complican la parada. No, bueno, lo mejor, si se tiene que dar, se dará, y si no, bueno, para el año que viene, o para el segundo semestre, perdón, el segundo semestre, apuntarán a todo, ¿no? Si no se llega a dar. Mirá, en principio, ojalá clasifiquemos los dos, quiero que al equipo de Mar del Plata les vaya bien, así que ojalá clasifiquemos los dos. Y después, con respecto a lo nuestro, nosotros tenemos ahora un contrato, obviamente, a esta finalización del torneo, y los dirigentes, tenemos buena, muy buena relación con la dirigencia, están muy conformes con el trabajo de Juan, las críticas hasta el momento han sido buenas, así que bueno, veremos ahora cómo terminan estos dos partidos, y veremos también qué es lo que quieren, qué pasa con las elecciones, que es como te digo, ahora en junio hay elecciones, esta gente se presenta otra vez, y dicen que ganaría, pero bueno, viste, todo queda, queda pegado al resultado, así que bueno, la idea, si hay un buen proyecto, y a Juan le interesa, la idea sería continuar, pero bueno, pueden pasar muchas cosas, todavía falta, ahora a terminar de la mejor manera el torneo, y después se verá. Bueno, muchas gracias, y un abrazo, y estamos en contacto. Bueno Nacho, muchas gracias ahí por acordarse de mí, y les mando un abrazo y a todos. Dale, abrazo. Chau. Chau. Muy bien.